¡Hola, hola mis Catwalkers! Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Alexa y bienvenidos de nuevo a Catwalk. Bienvenidos a este primer videíto especial de Navidad, donde les estaré preparando una serie de videítos especiales con el tema de Navidad. Así que este será el primero y en este tutorial vamos a hacer 3 modelos de tarjetas para Navidad. Espero que les guste y vamos con la primer propuesta. Primero vamos a bajar las imágenes para hacer los 3 modelos de tarjetas. Siempre me preguntan qué página utilizo para bajar imágenes, así que les muestro que yo utilizo graphicstock.com. Esta página me encanta porque tiene más de 250 mil imágenes y siempre hay cosas nuevas. Así que vamos a escribir en la barra de búsqueda Christmas Patterns para encontrar nuestros gráficos de Navidad. Yo elegí estos tonos rosas y rojos porque me parecieron súper lindos para hacer las tarjetas. Si tú quieres probar esta página durante 7 días gratis, te dejo el link en la descripción y también en el video para que vayas y le des clic y así puedas bajar todas estas imágenes. Creo que esta página es de gran ayuda para todas aquellas que amamos hacer DIYs y poder bajar estos increíbles gráficos. Y ahora sí, vamos a empezar con el primer modelo. Necesitamos nuestras imágenes impresas, hoja de colores, pegamento, lápiz, tijeras y listones. Sobre nuestra imagen impresa vamos a marcar un círculo. Yo me ayudé de este vasito y lo recortamos. En total elegí estas 4 imágenes para hacer las 4 esferas. A mí me encantan los colores vivos así que me arriesgué un poco a hacer algo diferente con esta tarjeta. Después tomamos nuestra hoja de color y la doblamos por la mitad. Decidí usar un color no tan común para Navidad pero quería darle un toque diferente. Siempre puedes usar los colores que tú prefieras. Después pegamos los 4 círculos que formarán las esferas con el pegamento. Y por último vamos a agregarle los cordones o listón para que parezcan que están colgando. Las cortamos y pegamos también con el adhesivo a las 4 esferas. Y para terminar quise ponerles este moñito. Y así de fácil quedó nuestra primer propuesta de tarjeta. Ahora vamos con la tarjeta número 2. Necesitas hoja de colores, nuestras imágenes, foamy, fieltro, pegamento, tijeras, lápiz y plumón indeleble. Primero vamos a tomar nuestras imágenes y vamos a hacer cuadros y rectángulos de diferentes tamaños. También vamos a tomar el foamy o goma eva y haremos rectángulos y cuadros. Con estos cuadros formaremos los regalos que van en la tarjeta. Debes de combinar muchas texturas y colores para que se vea lindo. Ahora doblamos la hoja por la mitad. Y vamos a empezar a pegar todos los cuadros que cortamos. Estos no llevan un orden en particular, así que mezcla todos los tamaños y texturas para empezar a formar la montaña de regalos. Por último vamos a empezar a decorarlo. Puedes agregar listones, moñitos, piedritas, todo para que se vean lo más decorados y lindos posibles. Y listo, ya tenemos nuestra segunda propuesta. Y vamos con la última tarjeta de estos arbolitos en 3D. Necesitas hoja de colores, imágenes, pegamento, tijeras, plumón y lápiz. En esta tarjeta vamos a marcar sobre las imágenes triángulos para poder formar los arbolitos. Vamos a hacer 3 triángulos en cada imagen. Después los cortamos con tijeras o cúter. Ahora vamos a doblar nuestra hoja por la mitad. Y vamos a tomar un triángulo de cada diseño. Doblamos cada triángulo por la mitad para empezar a formar nuestro arbolito. Vamos a pegar el primer triángulo a la hoja. Y la otra mitad irá pegada al segundo triángulo. Pegamos después el tercer triángulo al segundo. Y la pestaña que nos sobra a la hoja. Esto es para formar nuestro arbolito. Y repetimos los mismos pasos con los triángulos sobrantes. Para decorar los arbolitos les puse un listón. Y así de fácil tenemos nuestra tercer tarjeta de navidad. Déjame en los comentarios cuál fue tu favorita. Espero que te hayan gustado estas tres propuestas de tarjetas navideñas y te animes a hacerlas. Platícame de qué otras formas las decorarías. Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y recuerda que si haces alguna manualidad o tip de belleza, tome una fotito y mándamela a mi Facebook, Twitter e Instagram. También recuerda seguirme por ahí para estar en contacto. Y si te gustó este videíto, por favor regálame una manita arriba. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y recomiéndame para que cada vez seamos más y más catwalkers. Esto es todo. Yo me despido. Yo soy Alexa. Y recuerda que la belleza comienza desde adentro. Adiós.